Hola gente, vamos, vamos a hacer la mejor combinación de el señor Lutz, señor Lutz YouTube, la peor, empezamos por la peor combinación, Rino y Disco Jimmy, vamos a poner los potenciadores, el escudo, el escudo intocable, ya tengo intocable, escudo intocable, fuegos artificiales, que es este, fuegos artificiales, muelle, ya, aspiradora, ya, llevo 5, caja misteriosa, caja misteriosa, llevo 4, 5, 6, 6, me faltan 2, bola para Hunter, va a cambiar esa, el escudo lo voy a poner un poco más acá, donde está el escudo, está para acá, ahí está, el escudo, el intocable lo voy a poner ahí, me puso, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me puso 7, y voy a poner interferencia, él me puso 7, no, él puso 8, voy a poner interferencia, es decir, esta sería la peor combinación de señor Lutz, junto a esto, Rino y Disco Jimmy, vamos a ver, como nos van, si la gente quiere tener su mejor o peor combinación, tienen que hacerle la publicación que hice en la parte de comunidad, y escribirlo como está en el ejemplo, como lo está escribiendo la gente que estoy haciendo los videos, ellos me escriben el auto, y el personaje, y todos los potenciadores, los 8 potenciadores, no es solo poner unas solas cosas, o si no, yo no presto atención al comentario, si la gente ahí comenta como yo puse el ejemplo en la publicación, vamos, vamos, por acá, tu 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 tu, pam, 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 tu 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 tu, por acá, por acá, ahí se va, no, el Rino, 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 ya por lo menos tiene un poco de resistencia al auto, déjame, no, el doble, yo quería el doble, debo aprovechar ahora, combinado con, este poder, vamos, 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 bien, esa que eso, ahí está el poder de, de, de Bitbot, voy en cuarto lugar, necesito mejorar, el primer lugar no creo que lo tenga, porque ya el primer lugar ya está por llegar a la meta, el tercer lugar lo puedo sacar ahora, si, es posibilidad, no lo sé, honestamente, ahora estoy dudando, por el tema de que, no le pegue a nadie, no, cuarto lugar, no, en este intento, no pude, vamos con el segundo, a ver si puedo salir dentro de los tres primeros lugares, hay veces que con una mala combinación, hago, hago buen lugar, pero ahora no, vamos con el segundo intento, tu 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 tu, pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, no, vamos, 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 pam pam, pam pam pam, listo, vamos, vamos, intucable, que bueno, que carbón, se demora tanto en cargar que, termina siendo desagradable el poder, quiero, dispararte, no, no canse nunca, dispararle, no, carga, 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 ay, se demora tanto en cargar ese poder igual, bien, robé justo el poder con, ¿cómo se llama? con la aspiradora, en un buen momento, el dos, dos de ahí, el escudo lo necesito, así o sí, estoy cerca, bien, 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 le pegaron, no sé quién le pegó, pero, bien, ahí para que tenga problemas para subir, es el momento preciso para aprovechar y pasarla, no, no, el auto es más rápido que el mío, no, avanza, no, tercero, la onda expansiva, aunque uno se esté protegiendo, el intocable y la cura, son los únicos que se salvan de eso, vamos, 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 ahí, tercer lugar, sí, algo es algo, algo es algo, a ver, veamos si puedo sacar un primer lugar, hasta ahora lo máximo un tercer lugar, biodome delta, por acá, no, pero, no, y comienzan a ladrar los perros, porque, tiene que haber justo fuentes extrañas por la calle, si los perros le ladran, solo a la gente extraña que pasa por fuera de mi calle, por eso ladran, si no pasa gente extraña, no, no ladran, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este fue el tipo, no, no, gira, 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 no, y los perros ladran más sencillo, me están terminando, me están, terminando de caer muy mal los perros, por el tema de que ladran siempre, cuando voy a, a grabar, y el tema no es que ladren, porque ellos quedan, ladran, porque, hay más gente, pasando por la calle, hay gente extraña, pasando por la calle, y, cuidan, escuchar a los ladrados, ya, a mi, por lo menos, me parece un poco molesto, por lo menos a mi, me parece un poco molesto, no, no, vamos, por acá, con que se escuche lo menos posible en el video, ahí sí, yo creo que es lo mejor que puedo llegar a, el, el tercer lugar, nomás, un segundo, si lo hago bien, no, no le pegué, ah, un tercer lugar, no puedo hacer uno mejor, ya, vamos con la otra combinación, la mejor, del señor Lutz, commander, más kilowatt, 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 vamos, vamos con los potenciadores, estos son más, obvio, persecución policial, obvio, propulsores, nitro, persecución por nitro, bitbang, wow, eso sí que me asombra, bitbang, yo nunca lo ocupo, velocidad supersónica, ese sí, bitbang, toro, toro enfadado, mucha gente utiliza el toro enfadado, yo no, yo nunca lo utilizo, cura, la cura, y el carterista, yo el carterista, nunca lo uso, ya está, los ocho potenciadores, que el, que el señor Lutz, cree que son los, su mejor combinación, para él, es la mejor combinación, para él, vamos, por lo menos el kilowatt, es súper rápido, vamos, avanza, 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 este auto es eléctrico, más encima, pam, 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 no choques con eso, para que choque la otra persona, no, no rebotes raro, no rebotes raro, no, por acá, vamos, 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 no, no, vamos, ya utilicé la habilidad de, comando, la commander no va, la commander de la commander, pero por qué tiene que pasar, justo gente por fuera de la calle, es odioso, sin gente en la calle, no gritaría, no ladraría los perros, que malos potenciadores, los que me dieron, el carterista, aunque tengo una gran distancia, cuando trae los primeros, no, avanza, 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 no, no, me, mira, aunque yo use, la cura, me afecta igual, no hay ningún potenciador, que te libere de la interferencia, no hay ningún potenciador, que te libere de la interferencia, primer intento, obviamente, primer lugar, vamos con el segundo, segundo intento, me gusta como se ve, como un mobrado, azul, reflejado, con el rojo, con el rojo de la lava, tiene un mobrado, o el big man, si carga lo más rápido posible, puede afectar a todos, tú, tú carga, 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 no, no, no me reinices, pero si va bien, iba bien, no, pero, iba a saltar hacia el atajo, si no hubiera chocado con el murciélago, hubiera llegado, si o si hubiera llegado, chocado con eso, policial, todo tranquilo, todo tranquilo, 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 por acá, esto por ahí, a ver, el nitro, no, pero, no, 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 pensé que ibas a chocar, yo, no, no, llegué justo, tan de cerca los demás, voy a gastar esto, dame dos cosas buenas, y listo, llegué, llegué, justo, segundo intento, primer lugar igual, hasta ahora ningún problema, tercer intento, tercer intento, velocidad super, venga, empezamos bien, bit ban, pero si había alguien, adelante del, del equipo, por qué me llega a mí el ataque, exploten todos los demás, por qué me, por qué me llega a mí el ataque, si había alguien adelante del equipo, necesito el potenciador de acá, fue un buen momento que me atacaran con el lunar, justo, 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 aunque no me alejí tanto, yo sí que me alejaría más, honestamente, pensé que me llegaría a alejar más, pero no, el cipo va muy cerca, él es peligroso, el amarillo, policial, bueno nitro, a ver, qué puedo hacer, gané, jajaja, bien, por lo menos gané 3 de 3, en el otro salí, tercer lugar como máximo, pero bueno, no estoy botando nada de mal, así que nos veremos en otro video, este fue la combinación de Sr. Lutz, adiós, chau chau, adiós, adiós, chau, chau chau, Gracias.